Recientemente se realizó una peregrinación en memoria del siervo de Dios el Padre Emile Kaipun en la diócesis de Wichita, Kansas. Esta peregrinación se realiza anualmente desde hace 14 años. El recorrido se extiende desde la metrópolis aeroindustrial de Wichita hasta la iglesia de San Juan Nepomucene en la pequeña ciudad de Pilsen. Es preciso recordar que el Padre Kaipun prestó servicio tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra de Corea como capellán del ejército. Murió en un campo de prisioneros de guerra el 23 de mayo de 1951. De esta manera la peregrinación de cuatro días recuerda al heroico capellán de Pilsen de la Guerra de Corea que recibió a título póstumo la medalla de honor del ejército. Todos los días constantemente comenzamos con unas 300 personas. Es nuestro año más grande sin excepción y creo que eso se atribuye al hecho de que lo encontramos y él está en casa. Hasta marzo de 2021, 70 años después, los restos del sacerdote seguían sin identificarse, junto a los de tantos otros soldados desconocidos en el Cementerio Nacional del Pacífico en Honolulu, en Hawái. Tan pronto como se identificaron sus huesos, se hicieron planes para traerlo de regreso al estado de Kansas. En esta línea, su funeral se celebró el 29 de septiembre de 2021 y ese mismo día sus restos fueron colocados en una tumba con su nombre en la Catedral de la Inmaculada Concepción de Wichita. Siempre pienso en cuántas millas caminó hasta ese campamento de prisioneros de guerra y pensé para mí mismo hace 14 años y si solo hago algo durante tres días y él lo hizo durante tres semanas o más, ya sabes, y lo hizo en duras condiciones, bajo amenaza de muerte, sin comida, en medio del frío. Seguro podemos hacer algo aquí en Kansas para conmemorarlo. Los organizadores dicen que esta caminata lleva a los peregrinos siguiendo los pasos de un hombre en el camino a la santidad para descubrir sus propios senderos únicos hacia la santidad. Gracias por ver el video.